100 palabras de Luis Octavio Pineda. Durante su permanencia en el Instituto Chiapaneco para la Educación de los Adultos, por allá en el 2016, no hubo también ninguna mejoría. Lo que sí hizo fue presuntamente desfalcar 20 millones de pesos, por un lado, para su campaña política en el 2015 y, claro, para solventar sus lujos y finca con caballerizas con ejemplares de pura sangre que tiene en Tonalá. Los reiterados señalamientos de corrupción y malos manejos persiguieron a Miguel Prado de los Santos, hasta la Sede Sol, como delegado federal, también no pasó nada, sino todo lo contrario. Más irregularidades observadas por la Auditoría Superior de la Federación e impagos de programas federales que constan en denuncias. El famoso sirenito, como le llaman, sí ha movido sus piezas como buen ajedrecista para gozar del proteccionismo, primero del PRI y el verde, bajo el manto de Manuel Velasco, Roberto Rubio y otros de esta índole de corrupción. Y ahora, pues es diputado federal por Morena. Que sea de paso, pues también nunca ha movido un dedo en beneficio de Chiapas, pero sí de su bolsillo. ¡Gracias!